Hola, estamos muy agradecidos de que estén tomando el tiempo para aprender más sobre KIPP Mosaic, las escuelas más nuevas de KIPP Texas Houston que se abrirán este agosto. Comprometerse con una nueva escuela es una gran decisión, por eso queremos asegurarnos de responder algunas preguntas que pueda tener sobre KIPP Mosaic y nuestra visión para sus estudiantes y nuestros futuros Mosaic KIPPsters. ¿Quiénes son los líderes? Hi, my name is Ryan Presley and I'm the school leader of KIPP Mosaic Primary. I moved to Houston in 2008 with Teach for America and taught at Gallegos Elementary School on the East Side for four years. In 2012 I moved to KIPP and this is actually now my eighth year as a big KIPPster here in Houston. During my first six years I was an instructional coach and assistant principal at KIPP Shine Prep, KIPP's first elementary school in the country. I was a proud member of the team that helped lead us to a National Blue Ribbon Award in 2017. I was also been the assistant principal at KIPP Climb Academy on the East Side of Houston in the year before I began planning to open KIPP Mosaic Primary. The folks in the picture here are really important to me. It's my wife Catherine and our two girls, Ellie who is three and Maggie who's almost six months old. Hola a todos, mi nombre es Ryan Presley. He estado en Houston desde 2008 cuando me mudé aquí con Teach for America. Enseñé en Gallegos Elementary en el lado oeste de Houston durante cuatro años antes de venir a KIPP en 2012. Este es mi octavo año como Big Kipster en Houston. Durante los primeros seis años fui un entrenador de instrucción y eventualmente subdirector en la primera primaria de las escuelas de KIPP en el país, KIPP Shine Prep. Fui un miembro orgulloso del equipo que ayudó a liderar a la escuela con el premio nacional de la cinta azul en 2017. También fui un subdirector en KIPP Climb Academy en el suroeste de Houston antes de comenzar mi año de planear a KIPP Mosaic Primary. La gente que ve en esta foto es lo que nos mantiene arraigados en esta vida. Mi esposa Katherine y mis dos hijas Ellie de tres años y Maggie que ahora tiene casi seis meses. Hola, mi nombre es Dulce Negueros y soy la líder de la academia de KIPP Mosaic. Soy nativa de Houston y comencé mi viaje en 2011 después de graduarme de la Universidad de Texas en Austin. Enseñé biología durante dos años en la escuela secundaria de Sharptown en HISD y luego en 2013 hice la transición a KIPP Austin Collegiate donde trabajé como maestra y líder. Después de tres años en Austin volví a Houston para estar más cerca de mi familia. Trabajé en KIPP Houston High School y KIPP Northeast College Prep como subdirectora antes de comenzar como la líder de KIPP Mosaic Academy. Lo que más me gusta de ser un gran KIPPster es ser parte de una comunidad de apoyo tan grande. Definitivamente somos familias aquí. ¿Qué grados tendrá KIPP Mosaic? KIPP Mosaic es una campus co ubicada de uno a uno. Esto significa que los estudiantes que comienzan en Mosaic Primary no tendrán que ir a otro campus de KIPP en otro lugar de la ciudad. Podrán matricularse en Mosaic Academy y continuar aprendiendo y creciendo hasta graduarse de la escuela secundaria. Cuando abremos nuestras puertas en agosto de 2020 nuestros dos campus comenzarán con kinder, primer grado, quinto grado y sexto grado. Como puede ver cada año agregaremos niveles de grado adicionales. Nuestras primeras clases de graduación se embarcarán en su viaje de vivir vidas llenas de opciones en junio de dos mil veintisiete. ¿Qué es KIPP Texas Houston y dónde está KIPP Mosaic? KIPP Texas Public Schools es una red de escuelas charter de matrícula abierta pública y gratis de 55 escuelas con más de 29 mil estudiantes de pre-k a 12 grado en todo el estado. Junto con nuestras familias y comunidades creamos escuelas alegres y académicamente excelentes que preparan a nuestros estudiantes para seguir el camino que eligen la universidad, la carrera profesional y más allá, para que puedan llevar una vida plena y construir un mundo más justo. Solo en Houston tenemos 31 escuelas y educamos a cerca de 10 mil estudiantes. KIPP Mosaic campus será la nueva incorporación a las escuelas públicas de KIPP Texas y se ubicará en el sur suroeste de Houston. No solo somos un mosaico de estudiantes, también somos un mosaico de comunidades. Nuestra escuela se encuentra en el punto de intersección de varias comunidades del suroeste de Houston, desde Westbury y Braised Oaks, hasta Fountain Gardens y Missouri City. Ubicado junto al Butler Stadium, estamos muy cerca del centro de Fountain Life y a menos de dos millas de Kingdom Builders. ¿Cómo será el campus de Mosaic? Nuestro campus de 18 acres se verá así cuando esté completamente completado. En nuestro primer año, Mosaic Primary y Academy compartirá el edificio en forma de la L en la parte inferior de la representación. El campus se construirá en fases durante los próximos años. Todos los edificios y nuestro gimnasio están programados para completarse en 2024. Esta es una representación de nuestro edificio de Fase 1, que ambos campus compartirán en el primer año. Estamos entusiasmados de tener un edificio de ladrillo y mortero con toneladas de luz natural y aulas totalmente equipadas. ¿Kip Mosaic proporcionará transporte en autobús? Sí, Kip Mosaic ofrecerá transporte gratuito en autobús a todos los Kipsters que viven en nuestros cinco códigos postales prioritarios que se encontrarán a dos o más millas de la escuela. Cuando su estudiante sea aceptado y complete la inscripción, seleccione Sí para las necesidades de transporte. Esto hará que el equipo de transporte se comunique con usted con los próximos pasos. Nuestro radio de dos millas se muestra aquí. Existe la posibilidad de agregar paradas adicionales fuera de las cremalleras prioritarios en función del número de familias que expresen una necesidad en su comunidad. Habrá más información a medida que se desarrollen paradas este verano. ¿Cuáles son los horarios escolares? Al igual que todos los demás campus de Kip Texas Houston, nuestro horario comienza a las 7.25 am de lunes a viernes y termina a las 4.15 pm de lunes a jueves y a las 3 pm en los viernes. Normalmente seguimos los calendarios locales de vacaciones de los ISD alrededor de nosotros. ¿Cuáles son los valores de Kip Mosaic? Le hemos dado mucha información logística sobre Mosaic, donde estamos los grados que se ofrecen cada año a medida que crecemos. Sin embargo, lo que hace una escuela Kip tan especial es la sodio base de valores sobre los que se basa cada escuela. Quienes somos y cómo operamos en Mosaic está definido por nuestros valores. En Mosaic Primary creemos que nadie está completamente formado y crece uno junto al otro todos los días. Nuestros cinco valores fundamentales son curiosidad, alegría, conexión, acción y finalmente crecer. Cuando los estudiantes hacen la transición de primaria a la academia, el lenguaje común de conexión y curiosidad se mueve con ellos y vive como valores en Mosaic Academy. La base que han construido como seres humanos alegres y orientados a la acción nos ayudará a convertirse en defensores en Kip Mosaic Academy por la justicia y la acuidad alimentadas por el amor revolucionario. Y a medida que continúan creciendo cada día, se les recordará que son resistentes y que pueden superar los desafíos que se enfrenten. ¿Qué pasa con lo académico y la cultura? Para construir una base sólida de afaltivitación para nuestro Kip Turismo Cycle enfocamos nuestro tiempo y energías educativas en la instrucción fonética diaria y sistémica y a la lectura guiada basada en datos. En Kip Mosaic también creemos que a los estudiantes les va bien cuando pueden. Para garantizar que nuestros Kipsters puedan prosperar, creamos aulas restaurativas y comunitarias a través de los círculos diarios y la enseñanza explícita de habilidades y hábitos socioemocionales. En Kip Mosaic Academy las prioridades incluyen lectura atenta, trabajo mental y participación familiar. Estas tres prioridades serán vitales para el éxito de asegurarnos de que nuestros estudiantes y el personal y las familias se sientan poderosos, hermosos y afirmados desde el día uno y para que vivamos nuestra misión escolar. Además de las clases tradicionales como inglés, matemáticas, nuestros estudiantes también tendrán la oportunidad de participar en educación física, clases de artes y una vez que estén en el nivel académico también podrán participar en clubes y deportes. ¿Cómo inscribo a mi estudiante? ¿Está interesado en ser parte de nuestro mosaico? ¿Cómo inscribirse hoy? Si su estudiante está en la lista de espera para otro campus de Kip y está interesado en transferir su solicitud, envíanos un correo electrónico a la dirección que aparece en la pantalla. Gracias por ver esta presentación y no se olvide de seguirnos en Facebook en facebook.com kitmosaic. Si tiene alguna pregunta adicional, complete un formulario de preguntas en tinyurl.com kitmosaicquestions. Gracias.